La ciudad de la luz en estos momentos está siendo objeto de una mirada muy positiva por parte de productores ingleses, británicos y en este sentido hay una admiración para todo el proceso de conversión y estamos en un buen momento, sobre todo porque aquí también en Gran Bretaña hay un auge extraordinario de la producción en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí en Gran Bretaña de una manera muy especial. Y de hecho lo que nos han comunicado es esa necesidad de encontrar espacios, tanto desde el punto de vista de los estudios como también de paisajes, de historias que están fuera del ámbito de este territorio. Y en ese sentido hemos concretado que va a haber una delegación de algunos productores que van a ir a la ciudad de la luz de manera inmediata, probablemente antes de que acabe este mes de noviembre y bueno, esta es una suma de acciones que se están haciendo en todo el ámbito. Hemos estado en Los Ángeles, ahora también estuvimos en San Sebastián, ahora estamos en Londres. Es un trabajo en equipo en el que participa por supuesto la sociedad SPT, pero también turismo, la Secretaría Autonómica de Turismo y desde luego todos aquellos que de alguna manera podemos intervenir para propiciar ese renacimiento que queremos de la ciudad de la luz. Vemos por tanto con optimismo, la recepción ha sido muy positiva, se conocen los estudios, hemos visto como ya se están reparando aquellas cuestiones que después de 10 años sin uso pues habían podido quedar obsoletas y la idea es desde luego acelerar todo este proceso en un buen momento del audiovisual también.